Buenos días, buenos días a todos y todas. Bienvenidos, bienvenidas al Expreso número 38. Muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy y buenos días, Sara. Buenos días, Estefan. Un placer, de verdad, estar aquí esta mañana un ratito con vosotros. Muchísimas gracias por aceptar la invitación y como ya lo sabíais, que hemos preparado este VF Expreso hoy sobre el tema de los cuidadores informales en el domicilio y el apoyo integral. Y por eso queríamos hablar con Sara Suárez López, es la presidenta de Cuidando de Ti. Es una asociación aquí cerca de Barcelona, en Sant Boi, y se dedica a estos temas de cuidar informal y formar a las personas y esto crece una oportunidad por el crecientemente necesidad de cuidados informales en el ámbito domicilio. Además, porque sabemos, la mayoría, según los estudios, los últimos que siempre lo ponemos velo, 87% de las personas mayores, o si preguntamos dónde quieren estar cuidados, todos dicen en su entorno. Eso que significa, cada vez vamos a tener más personas que van a estar atentidos en sus entornos, en sus domicilios, con un alto porcentaje. Probablemente también hay personas que tienen una necesidad respecto de su grado y nivel de devenencia, por lo tanto, requieren un tema de formación y de adquirir ciertas habilidades y competencias, y también el cuidado informal como un apoyo, y ellos necesitan un equipo integral que les apoyará, que los tuvimos antes hablando Sara y yo. Bueno, Sara, en primer lugar, enhorabuena y felicidades por vuestro trabajo que estáis haciendo por la asociación y también lo que estuvimos hablando, el reconocimiento que habéis recibido tanto en el 2021, en el 2022, como reconocimiento de vuestro trabajo que estáis haciendo. ¿De qué era? Muchas gracias, Estefán. Pues sí, la verdad es que realmente, como hemos hablado antes, es un trabajo de hace muchos años, que está dando sus frutos y la atención que estamos haciendo está teniendo un reconocimiento. Y en el 2021-2022, dos años consecutivos, hemos recibido premios por nuestro proyecto Cuidar en Casa y premios por Impacto e Innovación Social, aquí en Barcelona, ¿vale? Bueno, un reconocimiento que nosotros cogemos, bueno, con gran cariño, más que nada es porque, bueno, es un trabajo muy duro, ¿no? Cuidar en casa y nosotros estamos ahí para dar soporte. Muy bien, enhorabuena de nuevo. Entonces, es verdad que dices tú, para cuidar en casa, y ahí vamos a entrar en la materia, la asociación Cuidando de Ti para Cuidar en Casa, ¿cuál es vuestro objetivo? ¿Qué estáis haciendo? Pues nosotros Cuidando de Ti se fundó Cuidando de Ti con un objetivo muy claro, ¿vale? Evidentemente conocemos todo lo que es la atención sanitaria, ¿no? Sociosanitaria en los centros asistenciales, ¿no? Donde cuidamos a nuestras personas dependientes en un momento puntual o por larga duración, ¿no? Pero sí que es verdad, por mi experiencia profesional, ¿no? De la enfermería, pues, que estas familias, una vez que salen de los centros hospitalarios, pues, se quedan totalmente desconectadas con grandes desconocimientos, ¿no? Entonces, pues, bueno, en su día, funde Cuidando de Ti con el objetivo, pues, de acompañar a todas estas personas, acompañar y dar soporte a todas las personas y a todas las familias que atienden y que cuidan a personas en situación de dependencia en el domicilio, ¿vale? Con esto sí que quería puntualizar de que no solo cuidamos a familias que tienen personas mayores, porque para nosotros la dependencia, la situación de dependencia no tiene edad, evidentemente, entonces nos encontramos que, bueno, tenemos muchas familias que verdaderamente no son personas mayores las que atienden, sino son personas, son niños, son jóvenes, son personas adultas, ¿vale? Que no tienen una edad avanzada, pero sí tienen una situación de dependencia y esos cuidados los reciben a diario en su domicilio. Y nosotros damos soporte a todas esas familias. Ah, muy bien. Entonces, estas partes que es muy importante, ¿no? Tener las personas que están, a ver, yo antes que comentaba, yo creo que el cuidado informal es importante y hay que tenerlo, yo creo que hay que reconocerlo, por eso también, ¿no? El tema del, digamos, también este PCD expreso que lo comentaba al día de las cuidadoras de reconocimiento a las personas que cuidan el día 7 de noviembre, perdón, 5 de noviembre. 5 de noviembre, sí. Es cada año y queríamos dedicar esto. Sin embargo, la necesidad de cuidar personas requiere competencias y habilidades, y estas competencias y habilidades porque se puede ir hasta un cierto punto que íbamos hablando antes, ¿no? Que vemos, hay gente que cuida en personas, pero lo cuiden, yo no lo digo muchas veces, lo cuiden con todo su cariño. Exacto. Pero el cariño no es solo el cariño, porque se trata de personas con igual ya ciertos síndromes geriátricos y que ya necesitan un apoyo porque si no lo sabes ciertas cosas que puede ir hasta en peligro que sea grave por ulcero, por presión, para decir algo, el tema de las incontinencias urinarias y si no cuidamos bien la piel y no hacemos una buena higiene dedicada a estos temas, ¿verdad? Exacto. Nosotros, bueno, esto era uno de los objetivos principales, ¿no? Porque evidentemente todas las personas pues no tenemos por qué tener conocimientos en cuidados y nunca se nos ha presentado la ocasión, ¿no? Pero evidentemente el objetivo de Cuidando de Ti es ese fundamentalmente, ¿no? Es poder proporcionar a todas esas personas que no tienen conocimiento, ¿no? Familiares, personas que atienden a esas personas, ofrecerles pues ampliar sus conocimientos, enseñarles unas habilidades, ¿vale? Porque es lo que dices tú, los cuidados pues tienen que tener unas habilidades y unos conocimientos correctos, ¿por qué? Porque si no ponemos en riesgo a la persona que estamos cuidando y esto pasa a diario, ¿vale? Entonces nosotros parte, gran parte de nuestra atención que se hace es sobre todo a formar a las personas y a las familias cuidadoras, a ofrecerles esas herramientas para que aprendan a cuidar mejor, ¿vale? Y a cuidar mejor en un entorno, pues en su entorno familiar, ¿vale? Pero sobre todo, sobre todo nuestro objetivo principal es que estas personas no cuiden solas porque cuidar a una persona es verdaderamente difícil y conlleva una carga emocional grandísima, ¿vale? Con muchos sentimientos que acarrea todo esto, culpabilidad, porque no se sabe si se está haciendo bien o no, angustia, desconocimiento, una serie de emociones que todo esto hay que trabajarlo. Entonces desde Cuidando de Ti nosotros lo que hacemos es dar ese apoyo a esas familias y acompañarlas en todo el proceso del cuidado. Porque además el cuidado, tú lo sabes, ¿no? Y bueno, muchos de los que nos escuchan seguramente lo saben que los cuidados y sobre todo los cuidados de enfermería no son siempre iguales. Entonces empezamos por un tipo de cuidados que a mayor va la dependencia, esos cuidados tienen que ir en aumento, ¿no? Entonces las familias cuidadoras pues piensan que en un principio esos cuidados son fáciles, pero claro, la vida se complica y esa dependencia cada vez es mayor. Entonces necesitamos ofrecerles esas herramientas para que vayan adaptándose en todas las situaciones que puede acarrear el cuidado en el domicilio. Que a veces estos cuidados son persistentes durante 15 años, 20 años, bueno, es que son duraderos. Entonces hay un proceso en el que hay que adaptar también esos cuidados y es lo que nosotros ofrecemos también desde Cuidando de Ti, ¿no? Tener siempre a una entidad detrás con un equipo multidisciplinar, ¿vale? Que pueda ayudarles a continuar cuidando de la mejor manera en el domicilio. Sí, porque lo que estuvimos hablando también del tema y queríamos hablar esto del equipo integral y multidisciplinar, ¿no? Creo que es, a veces ni tú sabes que existen estos multiequipos y cuál es la necesidad, ¿no? Yo creo que a veces estás sola y solo mayoritariamente. Sabemos que es un trabajo femenino, o sea, la mayoría son las mujeres. Entonces aportan todos un esfuerzo y también igual no quieren coger ese apoyo, quizás también por presión o por presión social que si voy a hacer yo, si voy a coger un apoyo que van a pensar de mí y todos estos temas. Pero esto se trata de trabajar y hablar de estos temas porque son muy importantes, ¿no? Ese es donde tenemos el apoyo y podemos coger el apoyo integral y multidisciplinar. Exacto. Muchas de las situaciones de las familias, sobre todo, yo sigo diciendo que es el desconocimiento. El desconocimiento de todo, el desconocimiento del tipo de cuidados, el desconocimiento, pues como tú has dicho, ¿no? De ese equipo multidisciplinar. Hay muchísimas familias que no conocen el trabajo que puede hacer un profesional y ya no estamos hablando de un profesional de enfermería porque como lo que hablábamos antes, ¿no? No solo interviene un profesional de enfermería porque, bueno, al final los cuidados, sí, hay unos cuidados que son básicos, técnicas, ¿no? Hay unos cuidados específicos, pero también hay unos cuidados que ofrecen otros profesionales, cuidados emocionales, cuidados, bueno, psicológicos, cuidados, bueno, pues como profesionales como los logopedas, ¿no? Yo siempre digo, ¿no? Nosotros damos a conocer todos los profesionales que tenemos, ¿no? Los trabajadores sociales porque es muy importante que si la familia está tranquila conociendo todos los trámites que tiene que hacer para poder solicitar una ayuda a la dependencia, para solicitar, pues yo que sé, una ayuda a domicilio, si todo esto lo ayudamos a que ese desconocimiento se pierda, ¿no? Las familias están más tranquilas y si las familias están más tranquilas, los cuidados van a ser mejores. Entonces, dentro de este equipo multidisciplinar, pues nosotros lo que damos a conocer mucho son los distintos profesionales que integran el equipo de Cuidando de Ti, ¿no? Y desde qué versiones, desde qué parte pueden ayudar cada uno, ¿no? Por ejemplo, el terapeuta ocupacional, ¿no? Una familia, muchísimas familias no conocen el trabajo que hace un terapeuta ocupacional y es esencial en las personas en situación de dependencia en los domicilios porque tenemos la experiencia de, mucha experiencia con muchas familias que, bueno, un paciente con una persona con un ictus se la lleva a casa y como tiene un ictus, pues lo dejamos sentado en un sofá 24 horas, ¿vale? Entonces, bueno, esto, hay un trabajo detrás que evidentemente, pues el sistema sanitario muchas veces no llega porque no llegamos, porque estamos colapsados con el proceso de envejecimiento que hay y de la dependencia, la atención que necesitan todas estas personas pero evidentemente, pues, estas familias tienen que conocer que se puede hacer un trabajo en el domicilio y se hace y nosotros tenemos la gran experiencia de tener familias que se han trabajado con terapeutas ocupacionales, con logópedas, ¿vale? Y las personas dependientes con alguna enfermedad crónica o una situación muy difícil han mejorado muchísimo en los domicilios, ¿vale? Y han mejorado ellos y han mejorado los cuidados que ofrece la familia y evidentemente, emocionalmente, la familia está tranquila que es nuestro objetivo, ¿no? De que si tenemos una familia segura, tranquila, de la manera que está atendiendo la persona en el domicilio tenemos una familia, pues, con mejores cuidados que puede ofrecer, ¿vale? En cambio, si tenemos ese desconocimiento, las familias atienden desde la versión de inseguridad, de miedos, ¿vale? Entonces, cuidar en casa ofrece todo esto, ¿no? Y la experiencia es muy buena realmente. Yo creo que sí, porque esta... Si queremos cumplir estos objetivos o deseos de las personas que quieren estar cuidados en casa, ¿no? Y el promoviendo también por parte de las políticas sociales y tanto a nivel europeo, que ya me acuerdo ya hace décadas que la Unión Europea está promoviendo que vamos a hacer el cuidado, sobre todo, el cuidado a largo duración, cada vez más se puede hacer en su entorno habitual, que lo quieren, pero siempre se pueden hacerlo en cuanto hay suficientes recursos y que le dan el apoyo suficientemente que necesitábamos. Y a veces esto no hay. Y entonces, yo creo que sí, esto siempre requiere de alguna forma tener el cuidado en tu mente, que no es cuidar por cuidar, que es decir, que no escoger una palangana, lo que ya estábamos antes, ¿no? Hacer una higiene de una persona encamada en una palangana tan chiquitito que a veces parece que es un chorro de agua para el perro. Y así de eso, claro, esto no se trata. Y eso es cuidar, cuidar personas con dignidad y con unas ciertas formas que necesitas técnicas. Y estas técnicas, ¿qué pueden ser? Depende de la persona, que pueden ser fáciles, pero hay que saberlo, esta facilidad, y ponerlo, porque igual, si tú, y esta es la diferencia entre un cuidado profesional, un cuidado no profesional es, tú sabes elegir de cada persona que es su necesidad por tu conocimiento y no por inventarte algo porque ya lo he hecho en cuidado. Y bueno, siempre esta forma no es así porque cada uno necesita otro que es eso. Y eso tienes que sacarte unas cajas y herramientas, ¿no? Lo cogen como una caja de herramientas. Tú puedes ir con una caja, con solo una herramienta, o tienes que ir a una caja con 20.000 herramientas. Y la persona es tan individual que necesita diferentes herramientas, pero hay que saber cuánto usas el martillo, cuánto usas un destornillador. Exacto. Totalmente de acuerdo, ¿no? Y por eso para nosotros es tan importante ofrecer esa formación, esos cuidados a la familia, porque son cuidados a la familia que evidentemente después repercuten a la persona dependiente que está cuidando. Pero sí que es verdad que para nosotros lo importante, sobre todo, es poder hacer esa atención centrada en la persona. Porque como has dicho tú, los cuidados son inmensamente grandes y diferentes. Entonces, para nosotros trabajar con una familia, pues realmente es muy gratificante porque podemos trabajar principalmente en el entorno, en el entorno donde quiere estar esa persona en situación de dependencia, ¿vale? Y segundo, podemos trabajar desde la atención centrada a la persona, desde luego, Estefan. ¿Vale? Porque cada uno necesita unos cuidados, cada uno necesita una serie de profesionales alrededor, una serie de atención, ¿vale? Y desde luego que desde el proyecto Cuidar en Casa nosotros podemos ofrecer todo eso y qué mejores cuidados que los que puedas ser centrados en las necesidades de la persona que hay en ese domicilio, ¿vale? Y con los recursos, sobre todo, sobre todo también que nos pasa, ¿eh? Yo tengo que decirlos, igual que los cuidados a las personas dependientes son ampliamente, tengo que decir que por nuestra experiencia las familias cuidadoras son totalmente diferentes una de otra, ¿no? Y la situación de las familias cuidadoras, evidentemente, son muy diferentes. Tenemos familias con poquísimos recursos económicos, poquísimos, ¿vale? No tienen acceso a la mayoría de las cosas, entonces, como una asociación sin ánimo de lucro, que nosotros somos todos voluntarios, los que trabajamos en esta asociación somos voluntarios, ¿no? Intentamos proporcionarles todos los recursos que podamos llegar para que esas personas puedan continuar cuidando en casa de la mejor manera, ¿vale? Poquísimos recursos, adaptamos las formaciones incluso in situ en los domicilios para aprovechar los recursos materiales que tengan en el propio domicilio, ¿vale? Para que no tengan que hacer un gasto, para poder cederles material, pues, de otras familias que nos han cedido, ¿vale? Porque, evidentemente, pues, aquí está el problema, ¿no?, de la falta social, ¿no?, que hay en estos poquitos recursos que hay para estas familias, ¿no? Que también no nos podemos olvidar de ellas. Evidentemente, hay familias que no tienen ningún problema económico y pueden rendir con todo lo necesario, pero hay familias que no, ¿vale? Si estuvimos hablando también, vosotros dais apoyos y hacéis formaciones, ¿qué tipo de formaciones y cómo lo hacéis y cómo lo llegan la gente a estas formaciones? Pues, mira, nosotros, el gran problema que teníamos, que se nos presentaba, aparte de todo el soporte emocional, soporte formativo que les dábamos a las familias, que lo hacemos a través de actividades, ¿vale? Nosotros programamos a actividades y nuestras familias vienen, ¿no?, actividades como lo que dices tú, ¿no?, una formación en cómo hacer una higiene, cómo movilizar a una persona de cama a silla, ¿vale? Cuidados muy básicos. Y luego, evidentemente, hacemos sesiones de nuestras sesiones que se llaman gestión de emociones, donde trabajamos todo el tema, las diferentes emociones que pueden aparecer en las familias cuidadoras, ¿no? Que esto está a cargo de nuestra psicóloga Paola Durán, ¿vale?, que lleva muchos años con nosotros y, bueno, y hace un trabajo fantástico. Pero sí que es verdad que las familias, otro de los temas que nos solicitaban muchísimo era una persona para darle soporte en el domicilio, porque, evidentemente, todos tenemos nuestra vida y todos tenemos que ir a trabajar o, por lo menos, tener nuestras horas de descanso. Eso, evidentemente, que es lo que deberíamos tener. Entonces, en esta situación nos encontrábamos que las familias nos decían de que, claro, avisaban a la vecina, avisaban a una compañera, pero que, claro, los tenían en el domicilio, pero que, evidentemente, no sabían cuidar, ¿vale? Entonces, nosotros, antes de la famosa epidemia COVID que tuvimos, ¿no?, pusimos en marcha un proyecto formativo donde dar formación a las familias, ¿vale?, a personas que estuvieran interesadas en adquirir conocimientos y habilidades en el cuidado, ¿vale?, y tanto personas familiares como personas, pues, bueno, que no tuvieran ningún tipo de estudios ni ningún conocimiento, ¿vale? Entonces, durante el COVID tuvimos que cerrarlo, evidentemente, por todo el confinamiento, pero sí que es verdad que el año pasado empezamos otra vez con este proyecto y nosotros estamos trabajando un proyecto formativo de cuidados a domicilio, ¿vale?, formación en cuidados a domicilio, que ofrecemos a personas, familias y, sobre todo, ayudamos en un proyecto de inserción laboral a personas que no tienen conocimientos, ¿vale?, y que no tienen estudios y quieran pues sumarse a esta vida laboral de cuidados a domicilio, ¿vale?, nosotros hacemos unos cursos formativos, no están homologados porque, evidentemente, estas personas no pueden continuar seis meses o seiscientas y pico horas haciendo un auxiliar de geriatría, ¿vale?, pero sí que hacemos una formación, ¿vale?, de unas ochenta horas teórico-prácticas donde estamos implicados diez profesionales sociosanitarios, ¿vale?, dentro del ámbito sociosanitario y es una formación que, bueno, tiene muchos talleres prácticos donde la gente realmente, las personas que vienen, aprenden a cuidar en casa. Los cuidados, pero en casa, nada a nivel hospitalario ni nada avanzado, sino lo que podemos proporcionar los domicilios, los cuidados a domicilio. Una formación que, como os digo, no está homologada, pero que sí que he luchado muchísimo porque es lo que dices tú, cuidar a una persona dependiente en domicilio tiene que tener su reconocimiento, ¿vale?, y este es el mayor problema que tenemos en esta sociedad, que las personas que cuidan los domicilios siguen sin tener visibilidad ni reconocimiento. Entonces, yo personalmente he luchado muchísimo con el Departamento de Derechos Sociales de la Generalitat de Cataluña y finalmente hemos conseguido una acreditación por parte del Departamento de Servicios Sociales y de la Generalitat de Cataluña, que no es una homologación, pero sí que es una acreditación por los contenidos formativos que tiene esta formación, ¿no? Y por lo menos, bueno, estamos contentos de darle un poquito, ¿no?, de peso a esa formación que se le da a estas personas y que estas personas tengan un reconocimiento, como que se han formado y como que han adquirido unas habilidades y unos conocimientos para poder cuidar en casa, ¿vale? Estas personas, por nosotros, muchas de ellas se quedan con nosotros en Cuidando de Ti, se quedan vinculadas con nosotros y muchísimas de ellas, muchísimas, solo tengo que deciros que, bueno, que la primera edición que hicimos contábamos con 16 mujeres y cuando acabó la formación las 16 mujeres están trabajando en los domicilios de muchas de nuestras familias y que ahora la semana que viene, no, la próxima, terminamos la segunda edición con 18 mujeres y parte de ellas ya la tendríamos, ya las tenemos colocadas, muchas de ellas, muchas de ellas incluso con contrato, ¿vale?, en las que estamos ayudando a la inserción laboral de todas estas personas que estaban sin contratación y, bueno, y estamos emocionadísimos porque sacamos una nueva edición en enero de 2024 en el que aún no hemos sacado la publicidad, ¿vale?, porque no se ha sacado todavía la publicidad, que sabéis que trabajamos mucho por las redes sociales para dar visibilidad y tenemos 11 personas inscritas ya, ¿vale?, entonces, para nosotros es un orgullo poder continuar con esta formación y continuar al lado de personas que necesitan adquirir conocimientos y habilidades para cuidar mejor, ¿vale? Muy bien, claro que antes de voy, porque Paula Sánchez, hola Paula, lo ha escrito dos preguntas, una es, aparte de los profesionales que tú estabas comentando, bueno, como la enfermería y la parte del psicólogo y el trabajador social y la terapeuta, pregunta también si contáis también con fisioterapeutas de alguna forma. Contamos con, bueno, todos los profesionales que se quieran sumar a nuestro proyecto, verdaderamente. Fisioterapeuta tenemos uno a un poquito a la distancia y sí que es verdad que a veces nos cuesta, nos cuesta, ¿eh?, las personas fisioterapeutas que se integren en el equipo. Pero, bueno, nosotros estamos abiertos para que todo el mundo quiera colaborar, nosotros lo hacemos de manera voluntaria, sí que es verdad que, bueno, que la formación tiene su peso, pero nosotros estamos, bueno, inmensamente contentos, agradecidos, ¿no?, de toda la gente que nos llama, que este equipo multidisciplinar con el que contamos no es más que personas que nos llaman y quieren incorporarse a nuestro equipo y trabajar, ¿no?, desde esta versión, ¿no?, de cuidar esos cuidados a domicilio y cuidar a esas familias, ¿no?, de estar atentos. Tenemos muchos profesionales, ya, bueno, ya que, aparte de los que hemos dicho, seguro que se me escapan por ahí muchos, ¿no?, pero que ya te digo que tenemos profesionales y todos, siempre hay un huequito para que esa persona pueda hacer una intervención. Ahora mismo tenemos la trabajadora social, tenemos una enfermera de salud mental, ¿vale?, también que se acaban de incorporar tres personas, tenemos una persona que, bueno, que tiene gran experiencia en gestión de acción social también y también la tenemos con nosotros, ¿vale? Tenemos muchos proyectos para el 2024, continuar los que estamos haciendo y alguno, que no sé si tengo tiempo y, si quieres, te cuento uno muy bonito, muy bonito que tenemos en marcha, que hemos estado trabajando. ¿Tengo tiempo? Te quedan, nos quedan cinco minutos. Nada, en cinco minutos os lo cuento. Tú adelante, ya. Os lo cuento, un proyecto súper bonito que nosotros ya hemos trabajado durante estos cinco años, ¿vale?, porque cuidar, nos centramos en cuidar a las personas en situación de dependencia, pero también hay que cuidar a las personas y a las familias en el proceso de final de vida, ¿vale? Nosotros hemos hecho servicios de final de vida acompañando a las familias, incluso durante la época del confinamiento de COVID, muchas personas hospitalizadas solicitaban volver a su domicilio, ¿vale?, y poder pasar sus últimos días en el domicilio. Nosotros no querían fallecer en centros sanitarios solos, sin el acompañamiento de su familia y hemos hecho varios servicios, ¿no?, de acompañamiento a final de vida, incluso durante el COVID hemos gestionado todo para sacar a las personas del domicilio con su apoyo, con el apoyo médico, servicios de padres, servicio de crónicos, con todo organizado para que esas familias puedan sus últimos días pasarlo con la familia y nosotros acompañando a sus familiares en ese proceso de final de vida. Esto lo hemos hecho durante estos cinco años y ahora tenemos la gran suerte de que, bueno, pues lo que decimos, ¿no?, como Estefan, decimos, no llevamos a todo porque es que cada vez es más, cada vez es más, pero sí que es verdad que este 2024 ponemos en marcha con pies y cabeza ya nuestro proyecto de acompañamiento a familias en el proceso de final de vida, en los domicilios, en los domicilios, que a veces por mala suerte y por mala gestión hemos terminado de hacer este servicio en los centros sanitarios, ¿vale?, pero hemos estado ahí también acompañando a las familias. Muy bien, eso es tan importante como el apoyar en la autonomía personal y siempre lo digo hasta qué punto llegamos, ¿no?, hasta qué punto llega un cuidador informal que tiene una formación básica para que al menos entiende, yo siempre lo digo, al menos tiene que entender hasta dónde puede llegar y sabiendo aquí yo he llegado a mi fin y tengo que contactar profesionales que me apoyan y me ayudan para que la persona siga allá. Entonces, eso es también el equipo integral al final y multidisciplinar donde se puede poner. Y lo que me guido también es, lo que veo, que en vuestra parte es, es importante tener esto en el local. En el local me refiere a la comunidad, donde estáis en San Boi y la gente lo sabe que es comunitario que estamos aquí y la gente contactan. Y eso es también esta cercanía al trabajo comunitario y creo que eso es importantísimo. Bueno, nosotros realmente estamos en San Boi porque es donde tenemos ubicado localmente aquí la oficina y donde hacemos los talleres y hacemos los proyectos un poquito más presenciales, ¿vale? Pero sí que es verdad que nuestra atención va a todas las poblaciones. De hecho, la semana pasada estuvimos en Vila de Cans, ¿vale? Las residencias dando soporte a las familias cuidadoras que tienen a personas en residencia porque no nos olvidemos de ellas. Es otra vertiente que también hay que cuidar muchísimo, ¿vale? A las personas que cuidan desde la distancia porque tienen a sus personas en la residencia. Pero sí que es verdad que nosotros a nivel nacional atendemos a familias, asesoramos, damos soporte a familias a nivel de toda España. Hacemos siempre una sesión online para toda España, que me parece que no sé si es esta semana o la semana que viene que hacemos una también. Totalmente gratuito porque nosotros las actividades las hacemos totalmente gratuitas. Y sí que es verdad de que nosotros tenemos muchas familias incluso que los hijos o los familiares están a distancia. Están en Madrid, en el País Vasco, en cualquier otra comunidad, ¿vale? Y nosotros somos el contacto, ¿vale? Con sus familiares que están aquí en Samboy, ¿vale? Nosotros somos el contacto con ellos. Entonces, al final el soporte es a nivel de toda España. A veces estamos presenciales y a veces no. Gracias también a esta oportunidad online que nos han dado, ¿no? También de poder contactar con familias de otros sitios. Damos soporte, somos como de enlace, ¿no? De familias que no están presencialmente. Sí, exactamente. A mí me parece interesante, ahí lo vemos nuevamente, la oportunidad que nos da la tecnología. Muchísima. Que sea útil la tecnología para este tema. Paula preguntaba y seguro que te pido que, Sara, que pongas en el chat antes que vamos a terminar, porque ya nos llegamos aquí al fin, la página web de Cuidando de Ti para que la gente lo que tengan aquí se puedan ponerse en contacto con vosotros y con vosotras para ver de estas formas y lo que vemos aprovechando de estos temas. A ver si puedo escribir. Yo lo veo. No sé si puedo escribir. En principio está abierto el chat, sí. Sí. A ver, chat del grupo. Pruébalo, creo que sí. Pero aprovechando, así lo veo que aquí tendríamos más temas de hablar, pero el PC Expreso es 30 minutos y ya llegamos a fin de estos temas para dar un día más unas cápsulas, mini cápsulas de interés, de conocimiento sobre el tema cómo podemos cuidar personas, de qué forma, y en este caso ya era el cuidado informal a las personas y el apoyo integral de un equipo multidisciplinar que disponemos de estas formas. Le agradezco muchísimo a ti, Sara, por estar aquí con nosotros, por darnos esta oportunidad. No puedo entrar, no puedo entrar. Lo voy a escribir, no os preocupéis, lo voy a escribir, pero te voy a cuidar. Sí, si no es muy fácil con que pongáis en Google Cuidando de ti, Asociación de Cuidadores no sale directamente. Es creo, tres dobles Vs, Cuidando de ti. Asoc.com Cuidando de ti. Asoc.com Y yo aprovecho para invitaros a que nos sigáis sobre todo por las redes sociales, sobre todo en Instagram, porque vais a ver todas las actividades que hacemos, los grupos que hacemos, os podéis sumar a las actividades que queráis, son totalmente gratuitas y colgamos muchísimas veces toda la actividad que hacemos por ahí. Y bueno, las jornadas, todo lo que celebramos, que estéis invitados a participar cuando queráis. Ya lo sabes, Esteban. Muchísimas gracias, Sara. Muchísimas gracias a todos. Y como siempre, gracias. Para anunciar el próximo BC Expresso, que es probablemente el día 14 de diciembre, el último para este año, y hablamos con esta García, que es trabajadora social, y nos gustaría hablar con ella sobre el tema que se llama el auxiliar de apoyo psicoafectivo y animación sociocultural. Ella lo ha hecho una formación específica en su momento en Alemania, y como estamos siempre buscando temas, actualmente el tema de falta de personal, sobre todo en el ámbito residencial, cómo se podemos dar nuevas oportunidades o nuevas formaciones incluso, y ella nos explica esta experiencia y cómo se podemos dar esta oportunidad para el sector geriátrico de este perfil, de nuevo perfil de los auxiliares de apoyo psicoafectivo y animación sociocultural. Nada más, aquí terminamos. Muchísimas gracias a todos que estuvisteis aquí, de nuevo, para el BC Expresso número 38. Estoy muy contento con esto. Y sobre todo, Sara, estoy súper contento que estés cuidando de ti. La iniciativa sale de raíz de una enfermera, no lo tengo que decirlo, porque creo que es importante que el cuidar personas, quien sabe de cuidar, es al final el tema de la enfermería, y la enfermería tiene que saber lo que tiene apoyo, una red de apoyos que necesita para cuidar bien a las personas. Y yo creo que esto hay que tener en cuenta de estas formas. Muchísimas gracias a todos que estés aquí. Hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias, Estefan. Continuamos hablando. Adiós. Adiós.